Tampoco está Luisito Comunica para ayudarme, pero eso no es impedimento para... Aquí interrumpimos el tráfico con la gente. Y yo ahí cabreado porque me pitan justo en la grabación. Hola, mi champ. Aquí en Dampato somos la bomba, mi hijo. ¿Cómo están? Pálense por el chiflido para comer tacos en Ecuador. Caquitos de tripa. Caquitos de pastora. Esta costra, como la llaman, es puro queso. La espera valió la pena. ¿Ah, qué bacán? Me llamaron. Sí, el picante es en serio. El día de hoy, mi champ, vamos a hablar de comida mexicana. ¡Viva México! En esta ocasión no es comida ecuatoriana. No tengo ninguna colaboración de un mexicano. Tampoco está Luisito Comunica para ayudarme. ¡Viva Luisito Comunica! ¡Viva el champ! Que le dije, mi champ. Quiero hacer un video de comida ecuatoriana, me dijo. Estoy de viaje, mi rey, por las nigerias. La comida mexicana, no solamente aquí en Ecuador, sino a nivel mundial, es referente que es rica, que es deliciosa, que prácticamente uno cuando va a un lugar y sabe de comida mexicana, sabe que es bueno. Por esa razón, aquí en Ecuador somos los primeros en hacer esta clase de cosas, como para que ustedes también vean que aquí también existen estas maravillas deliciosas, deliciosas de México. Aquí en Ecuador sí existe bastante comida mexicana, pero algo que se acerque mucho a México, créanme que son contados los lugares. Para el primer lugar hemos venido hasta Ambato, porque aquí existe uno de los lugares más locos de los que me he encontrado de la comida mexicana. Para mí es el top número uno de lo más cercano que pueden encontrarse de sabor mexicano, que se llama El Chiflido. Este lugar es lo más cercano que ustedes pueden encontrarse de sabor de sazón de comida mexicana. Vean esta maravilla, esta es la verdadera esencia de la comida mexicana. Estos locos empezaron nada más en un garaje con un carrito, vendiendo tacos así a lo mexicano, y ahora ya con un local más grande, están esparciendo toda la voz de que aquí se encuentra la verdadera comida mexicana en Ecuador. Cuando un lugar de comida mexicana te da la sensación de barrio, de casa, de salir, pegarte unos taquitos, unas cervecitas, es muy buena señal. Aquí lo que ustedes van a encontrar es tacos, y se deben pedir tacos. Lo que me encanta es el tema de las sillas, la simplicidad que tiene, la decoración de la pared, pero lo que sí una muy buena señal es la mesa. En Ecuador es como que el mantel de Coca-Cola es la señal de una buena hueca, pero en México tienen estos manteles así, de florcitas. Eso sí es una maravilla. Aquí el concepto es súper simple. Ustedes ven el menú, se piden los tacos, y a sentarse. Bueno, te tienen que pagar. Pedido para mi chato. ¿Ah, ve? ¡Ay, qué bacán! Me llamaron. Vaya ahí, ¿qué servís? A uno le llaman. Y ve. Gracias, mi ñaño. Nosotros vamos a empezar con los tacos. Tripa, chicharrón y pastor. Nos pedimos el de longaniza porque sorprendentemente hacen con chorizo ambateño. También una costra gigante que vean que es una locura, que también en México es del top. Esta costra, como la llaman, es puro queso. Así que háganlo. Taquito de tripa, uff. Pastor, chicharrón. Es que si el de pastor no te sabe bien, uff. Qué loco. Esto es muy México. Qué loco. A ver, mi buen Mike. Uy, le pone más de ese chato. Esa es, amigo. Bien, 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 bien. Vean esta maravilla. Esta es una de las cosas por la que a mí me enamoró el chiflido. Los de birria. Yo ni en México había probado los de birria. Sí había escuchado. Pero cuando me hizo probar esta locura, para mí fue el santo grial. Y la forma de comer es que ustedes van a tener un juguito de carne aquí. Pero tienen que poner cebollita, culantro, el limón, el taquito de birria que viene con carnecita y queso. Doblar y remojar así, de esta manera, ve. Para decir, hágale. Dios mío. Y yo me pego el viaje hasta un vato para disfrutar. Vean esta locura de queso, de taco, de... Ay, es que... Me deben entender que la mayor cantidad de personas que disfrutan el queso frito... Amor, hágale el queso frito, por favor. ¿Quesito frito? Quesito, es como cuando pones el sándwich así, pague, y pones más y más queso. Esto es la costra. Pero combinado con taco y carne, proteína como tal, maravilloso. Diosito. Si alguien me pidiera invertir en el chiflido, en quito, lo haría yo. Cantarito. Ustedes me imagino que han de haber visto esas cosas gigantes. Yo me voy feliz probando una de las cosas más ricas que hay en México. Esta es la verdadera sazón. Esto es lo que ustedes necesitan. En primer lugar, esto si empezamos bien. Me imagino que el segundo también les va a encantar. Y por cierto, no creas que esto está abierto todo el día. Es desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Y si tienes suerte, hasta las 12. Salud. Para el segundo lugar, mi chav, es un lugar sazón. Ustedes normalmente van a conocer el Tex-Mex, que es la comida como que mexicana, americanizada, y la comida mexicana, mexicana. Y en este lugar no solamente van a encontrar una sola opción, sino van a poder encontrar las dos. Pero si quieren comida auténtica, auténtica, auténtica mexicana, el segundo lugar, mi chav, pues nada más y nada menos que TAC & ROLL. Uy, qué bonito. No sé si ustedes pueden ver, hay muchas máscaras ahí. Ahí el arte de las paredes está pintado como mexicano. Hay el logo de TAC & ROLL. Ustedes ni bien entran acá a este lugar, pues van a sentir a México como su segunda casa. Ecuador, México. Ecuador, México. Pero aquí lo particular que me parece espectacular es que ustedes pueden armar su propio plato. Aquí tranquilamente puede comer un gringo, puede comer un mexicano y puede comer un ecuatoriano. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta. Van a ver un menú súper interesante de una variedad tremenda, pero no se pierdan, mi chav, no se pierdan. El objetivo es que ustedes pidan algo mexicano a mexicano. ¡Qué loco! Tienen full cosas así. Esto en cocina es súper difícil. ¡Ve! Tienen aguas frescas. Pero si tienen tamarindo, ahí es el golazo. Tamarindo, tamarindo sí tienen. Taquitos, esquites, ¡qué rico! Vean esta clase de cosas. Prácticamente son dulces mexicanos, tortillas mexicanas. ¡Ah! Chamoy. ¿Cómo le hacen el chamoy aquí? Vean. ¡Uf! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Mmm! Nosotros pedimos dos bebidas clásicas que es bien difícil encontrar. Aquí, especialmente en Ecuador, a pesar de que si hay tamarindo, no hay muchos lugares que te ofrezcan un juguito de tamarindo. Para sorprenderles de entrada, yo definitivamente tenía que pegarme un choclito con queso. A mí me encanta el choclo, yo soy full fan del choclo, pero en cuestión de México le llaman esquite. Tiene su polvito, queso y algo que me pareció súper es que hay una salsa que probablemente aquí en Ecuador es bien difícil encontrar, que es chile con cacahuate. Es como nuestra salsa de maní, versión México. Y créanme que sí es chance, chance, chance picante. Si no estás acostumbrado, hágale. ¡Uf! ¡Uy, pica! ¡Pica! ¡Mmm! Y aquí sí hay la del chavo. Agua que es de tamarindo, que parece jamaica, pero te va a saber a limón. La del chavo, que literalmente es una combinación de jamaica, limón y tamarindo. ¡Guau! ¡Mmm! Creo que tantos años esperando a saber cómo sabe el agua de jamaica, limón y tamarindo. Creo que ya esto es una realidad. Me traen recuerdos. ¿Y hay de piña? No, no hay de piña. Pocos deben cachar ese chiste. Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor. Que es rojo dices tú, ay mi amor. Amor, ay mi amor. Este es un solo plato. Hijo, hijo, hijo. Bendición la mía, obviamente. Qué gigantesco este burrito. Ni siquiera no sé por dónde voy a empezar a comer. Nosotros pedimos tres platos. Tanto el burrito mexicano, las quecas, que es algo como que muy de panas allá. Carnecita. Y obviamente los tradicionales tacos que no pueden faltar con su limón, cebolla y cilantro. Empecemos por lo más básico, los tacos. Taquitos sin limón, mi champ, no serían tacos. Sí están bastante grandes a comparación de México, México. Pero aquí en Ecuador si das tamaño micro, probablemente te reclame. Pero hágale. Qué rico. Suavecito, crujientito. La gloria. Vienen las quecas. Esto también me pareció espectacular porque viene una combinación de carne, queso. Es bastante crujientito y vean la costra que tiene. Maravilloso. Huele espectacular. Primera vez vas a comer comida mexicana. Esta es una muy buena representación. Un poquitititititititi. Uy, maravilloso. Hasta ahora las quecas es del plato que si vienes a Attack and Roll y no lo pruebas, definitivamente no. O sea, no viniste a Attack and Roll. Pero ahora sí con el burrito, mi champ. Guau. Vean esta maravilla. Uy. Qué locura. Con carnecita, frejo, el arroz, la tortilla. una salsa de carne que no sé qué es, con queso gratinado. ¡Uh! ¡Hágale! ¡Uh! ¡Wow! ¡Ay, te golpea el sabor! Mi cham, combinación burrito con salsa chipotle. ¡Pues fijo! ¡Qué rico! Y lo importante es que las reacciones sean orgánicas y reales. Este es el segundo lugar, mi cham. ¡Tacan roll, muchachos! Recuerden, ahorita ya vamos dos. El chiflí de Nambato. Aquí hay dos lugares. Uno en la República de Salvador y otro en la Diego de Almagro. Y ahora sí, si ustedes piden alguna de estas cosas, ahí me etiquetan porque qué bestia, qué increíble. Y ya, vamos al tercer y último lugar de esta comida que te sepa 100% México. Para la tercera y última taquería, mi cham. Este sí fue bien difícil encontrar. Porque si ustedes caminan normalmente por una calle así súper residencial, de repente, ¡pum! Un garaje, tal cual, como hueca hueca. Pero créanme que es una de las cosas más locas en comida mexicana que ustedes van a encontrar. La taquería se llama El Gallo Rojo y crean, ustedes al llegar acá, se van a sentir como México, México. Ve, aquí nada de timbre. Golpé. Mi timbre ahí, en serio. Es un goce. Mi cham. El creador de El Gallo Rojo. Si ustedes se quieren realmente sentir como si fuera México, México, pues realmente este es el mejor concepto de una taquería. Con lo que tienes en la casa, haz una taquería y le pones en tu casa y listo. Huele, huele, huele a tacos. Full stickers. En una taquería, de ley de va a haber stickers. Es buena señal. Ve ese horno de leña. Inmovible. Tengo un garaje ahí en el parqueo. Hagámosle taquería. Yo creo que más bien partimos desde el concepto de tener un restaurante, de abrir la puerta de la casa y quiero cocinar para la gente. Si ustedes ven en la parte de afuera, o sea, no se dan cuenta que es una taquería. Pero la cantidad de gente que viene acá es impresionante. Entonces creo que tú eres el mejor ejemplo de que la comida debe ser rica como para que vengan, coman, disfruten y digan mmmm. Mientras que esperaba me acabé de pegar un purazo de jamaica, hierbabuena, fresa, creo que limón. ¡Qué locura ve! Odio los cocteles con frutilla, pero este... ¡Uf! Lo que me parece impresionante de este lugar es que uno tiene que hasta reservar si quiere venir. El gallo rojo solamente abre de jueves a domingo. Mmmmm. Y hasta incluso hasta con el precio me encantó. Cuatro tacos, toda esta maravilla. Seis dólares con cincuenta. ¡Qué locura! Esto es bastante generoso. Te viene una capita de queso, carne, cebolla y culantro. Lo que tú tienes que hacer es coger el taco, remojarle y ahí sí, en el caldito de la costilla, hágale. Mmm, mmm, mmm. ¡Qué suave! ¡Qué dulce! ¡Uf! Diez puntos. Y eso que yo solamente voy a ir comiendo los tacos de frutilla. Esa es mi primera vez comiendo una quesadilla. Mmm. Amigo, diez puntos. ¡Viva México! Está una bestia. Mmm, pero pica. Es una experiencia súper interesante, mi champa. Para ser mi primera vez con chile con carne, esto no había comido en México, pero uff. Es como que pica, pero no es fastidioso. Le ahogas la flauta. Amo la parte crunchy, suave, flauta, sabor a México en el cumpleaños de la niña. ¡Qué bacán! Eres un tremendo champ. Que te vaya súper bien y que viva cada uno y que viva México. Cabrón. ¡Cay caramba! Pues la música es mi lengua y el mundo es mi familia. Pues la música es mi lengua y el mundo es mi familia.